Nosotros nos vamos a ir con Paloma Agüero porque está con una voluntaria, porque esto también se hace a fuerza de trabajo de voluntarios. Cierto. O sea que vamos a ver qué nos cuenta. Paloma. Hola de nuevo, Inmaculada, Javier. Me encuentro con una voluntaria muy especial. Lleva cinco años ayudando aquí en Torreciudad. Ella es Teresa. Hola, Teresa. Hola, buenos días. Cuéntanos qué es lo que te hace venir año tras año aquí a Torreciudad. Bueno, pues desde muy chiquitita yo he venido con mi familia. Es tradicional venir aquí a pasar el día, bueno, que es un día especial. Pero luego cuando ya me hice más mayor en el club me propusieron hacer de voluntaria. Entonces, bueno, sin ir más me precipité a ello. Entonces, desde hace cinco años llevo aquí siendo voluntaria que, bueno, me encanta. Y espero que cuando sea mayor con mis hijos venir aquí en un futuro, claro está. Y cuéntanos un poquito cuál es el trabajo que hacéis los voluntarios aquí en Torreciudad. Porque creo que es diferente los chicos que las chicas. Así es, así es. Las chicas, por ejemplo, nos dedicamos más al tema humano. Es decir, en cuanto a la atención del peregrino, la acogida, que les damos los folletos, la información. Luego para los niños la guardería. También la coordinación de los actos que se van a hacer durante la tarde o las ofrendas que se van a hacer. Y bueno, a los chicos es diferente porque ponen las sillas, o sea, todo el montaje de lo que es Torreciudad y además se encargan de los autobuses. Más la logística, ¿no? ¿El año que viene vienes? Por supuesto, vamos, de cabeza vengo. Pues a ver si nos encontramos aquí con ella, entre CTV, si venimos el año que viene. Inmaculada, Javier. Gracias. Gracias. Gracias.